hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estoy viendo para acá porque aquí tengo el monitor y aquí tengo la cámara lo voy a ver para acá pero bueno ser bienvenidos a un nuevo vídeo hoy salió un tráiler un tráiler de mi amigo wad robots vamos a verlo a ver de qué base y voy a colocar un poquito acá de de música porque tiene el copyright la música que tiene el vídeo según me dijeron entonces bueno para evitar cualquier tipo de cosas es como un tráiler de masterizado veo que esta versión hd me imagino porque así no tengo el mapa yo creo que el suelo de este mapa se parece mucho no sé la... bueno no sé a mí me llama la atención y no sé por qué siempre los trailers tienen robots viejos robots que no son la meta así que fueron la meta en su momento quizás para enganchar a la gente nueva así porque como la gente no está comprando pase de batalla o sea tú te consigues netivier te consigues audio te consigues todos los robots que han estado en el pase de batalla te los consigues en las y las bajas pues se debe bastante de pina digan ustedes cómo lo ven allí esperemos que esto sea la versión final cuando todo esté bien bien establecido hoy hubo una actualización entonces voy a dar mi feedback a ver en qué cambio se iba a ver qué que pasó a ver si acomodó algo de lo que estaba viendo que no funcionaba que es fácil desde bien bonito o sea me gustó que viene bien de pinta para poner música en cero pues está bien o sea esto está todo todo bien ok gente estamos acá fíjense yo estoy utilizando cable usb y el jack 3.5 para el audio el vídeo que yo les compartí hace hace rato tenía una parte del tutorial donde podías instalar una aplicación en el celular y tener audio por el usb si lo único es que yo ya había comprado este cable para hacer otro tutorial que no me funcionó si concierto entonces pues lo tenía allí dije bueno lo voy a utilizar porque me funciona que no hace falta comprar un doble plug de 3.5 para colocar esto y el futuro audífono que me viene por aquí si más o menos como dentro de 12 días me va a llegar que noté del parche pesaba como que ciento y pico de megas lo primero que noté fue esto fíjense yo comparto un vídeo hace hace nada y me daba unos lagazos aquí sí me daba como unos brillos extraños ya no me da pues acomodaron algo 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 hicieron la volvió más estable y los fps fue lamentándolo mucho no no tengo esa opción para mí sigo con lo mismo o sea esta parte no cambió los avanzadas pues sigo con lo mismo sí y nada pues voy a lanzar una partida voy a lanzarme en modo dominio me gusta esto que estoy haciendo con el amigo este OBS voy a tratar de hacer todo con OBS porque así me evito ese 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 tiempo de tener que gastar editando analizando el vídeo todo ese proceso que me gastaba porque me lo gastaba haciendo eso ya lo voy a poder resumir lo voy a poder resumir déjame hacer una cosa aquí la pedíto voy a quitarle la conexión a la computadora porque esa computadora chupa más internet que el coño ok yo quedé con algo y toda gente hace como no sé hace un tiempo me dio una gripe fuerte que pensábamos que era COVID lo único que no compartí eso pero lo único que no compartí eso pero el man vino para acá bueno yo creo que lo puede matar a ver este bueno a este creo que lo puede matar yo está solo uy hermano a ver a ver lo mato 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 sin resistencia y sin resistencia pues no hago absolutamente nada con el escorpio entonces voy a tratar de sanarme un poquito antes de ir a atacar ojalá que esto no sea un Aoyun porque hay un cuñazo de Aoyun no es una batalla que es eso que está volando hermano esto es un escorpio no creo ahora en esto voy a matarlo a ver el producto de mi escorpio perfecto uy me dio un electrocutazo bueno vamos a ver si puedo matar a este man yo creo que me da chance de caerle y matarlo ya ya pero a ver vamos a ver vamos a ver nada por el estilo sino es mi internet y tengo la exacto bueno ya nos están robando las balizas no me gusta esa parte voy a tener que cambiar de robot este robot pues tiene ese pequeño problema que es muy bueno y todo pero si no vas por balizas no haces nada pues pierde vamos a tratar de tener un poco de resistencia aquí y terminar de matarlo creo que no lo llevo creo que no lo llevo creo que no lo llevo no lo demás se lo llevo pasa nada mierda no me voy a estar tan muerto voy con el otro voy con el otro porque necesito matar a estos manes que están acá a ver listo aquí voy los mato perfecto vamos a aplicar la sanación a ver a ver perfecto me voy oiga no tenemos ninguna sola pinga baliza pero que es esto dios mio osea porque no bueno no me voy a quedar no me voy a quedar tampoco yo estoy ayudando mucho con las balizas estoy super super cargándola con el tema de las balizas vamos a darle este hermano salte para que se vayan para su casa vayte para tu casa vayte para tu casa perfecto yo creo que esta partida la vamos a perder pero me ha ido bien ustedes díganme como ven el asunto aprense que los videos que yo hago son 720 gente no los hago todavía 1080 por el tema del internet que no dure mucho subiendo el video todo ese tema que voy a hacer vamos a matar este ya mismo vamos a matarlo ya creo que lo puedo matar perfecto a ver a ver a ver creo que también puedo matar a este ay me quedé aquí bueno no me importa toda la baliza que nos hace falta verga lo mames que bueno este tipo quien sabe si se va a enfrentar contra de mi vamos a dispararle para que se vaya verga marico esta bajando la vía vamos vamos para allá vamos vamos para que salgas corriendo todos los grisings salgan perfecto ay esto es muy lejos no este es el cinemato dudo mucho que me salga con esto ay se quedó labiado se quedó labiado no importa me voy para mi casa y vamos a dispararle aquí como que veo el suelo distinto esto no esta vaciante bueno no se aquí veo como que lucen mas bonitas epa epa pero no me dispares hermano me vas a ganar me vas a ganar desde allá eso es mi cinemato aquí ok a ver leo leo me están dando por todos lados hermano oh dios mio eh creo que la tringuel es la mejor opción acá oh dios mio no no que valesas tenemos no ya esta acá un mega titan aqui hay gente que tienen este titan a un min a la lata osea es imposible que tengan esos titanes de verdad osea es imposible osea eso quiere decir que llevan meses jugando esta vaina porque para 1700 de platino mejor que chaleo de bola pues bueno vamos a recuperar el centro y que mi amigo se encargue de este bueno este tiene hasta las stands hermano no? hasta que caiga vega fallo demasiado lo que mas fallo en mi celular son los cohetes lo que mas fallo son los cohetes mierda no? no esto es lo que mas fallo en el mundo esta acá tengo que agarrar la baliza con un cero me da igual vega ya había que ahí arriba no? no no importa no importa no importa aquí salgo volando, no puedo, cargo ok, ok vamos a ver, uy chamo, nadie ha sacado un titán por ahí como no tengo audio, no sé si mi equipo ha sacado titán la baliza, la baliza, no, 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 ya, sacrifican esta mierda mierda chamo, están por todos lados hermano, tenemos su madre tenemos 3 balizas que nos salvan y una cuarta en blanco no hay nadie, esta baliza la vamos a perder ¿Por qué no la perdemos, loco? Vamos, vamos, para allá, vamos, para allá, loco, no, hay un titán homín aquí, loco, no, no, mira derecho, demasiados enemigos, no, y mataban a mis homín, ahorita veo quién es ese marking, porque hace rato, si me metía ninguna, sin caer en la coa, me conseguí alguien con armas MK2, full MK2, o sea, ni siquiera MK2 chingos, o sea, full MK2 y full MK1-12, en Liga Oro, mejoras hermano, imposible que tengas ese hangar en Liga Oro, vamos a ver si podemos sanar a este amigo, a ver, coño, no hay nadie que presione por el otro lado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, asómate, asómate, bueno, aquí le voy a hacer un quick shot, quick fire aquí, me va a venir ahí loca, perdimos, perdimos, espero no haber quedado el último, porque no, no, no ha hecho mucho daño, si, díganme como vieron, la, la, la pantalla duplicada, todavía no han quitado esa paja del pixeleo aquí, bueno, que es 1.700.000, sin titán, pues me fue bien, que en primer lugar, quiero ver a ese marking, vamos a ver, cuál es su, su perfil, a ver qué tiene, bueno, tiene 1.325 victorias, yo tengo apenas 200, bueno, no, no está tan chetado, está como yo, los robots, un mejor nivel que los míos, pero las armas están más o menos igual, sí, está bien, o sea, no voy a, espero poder ganarme un Art Tour de aquí a 2 meses, voy a jugar full esta cuenta, como les digo, los que se metieron al clan, actívense y, eh, si no se activan, pues voy a, a buscar más gente, no mucha gente, necesito, quizás 5 pilotos que quieran jugar todos los días, sí, no necesito 20 ni nada por el estilo, pues lo veo súper bien, eh, todavía sigue con este pedito de, de que se ve todo pixelado, pero, súper bien, súper bien, ya tengo, ya tengo listo, tengo a mi amigo listo acá, lo tengo a nivel 4, 4, 4 y 2, y que estoy subiendo, debo estar subiendo esto, ok, voy a subir esto que se me había olvidado, voy a subir los, estas a nivel 7, y me voy a comprar un drone allí, para congelar con ese mancito, bueno gente, espero que les haya gustado el trailer, y espero que si necesitan el tutorial en español, de cómo duplicar esto, pues dígamelo, y pues le echo pierna a eso, no soy tecnológico, si un tutorial, pues colocaré en la descripción que es en español, lo que dice el otro man en español, sí, no es que me la voy a dar que el video es mío, etcétera, sí, porque todas las herramientas y todo eso, me imagino que son de él, y bueno, y no sé en cuánto tiempo de pana, cuántas partidas me quedan, para llegar a nivel 30, no sé cuántas, fíjense que tengo 0,1 de titanes destruidos, y tengo 5 de robots, no, no estoy tan mal, tengo un mangar competitivo, yo creo que si llevo todo a 7, 8, puedo subir la liga fácilmente, como experto quizás, o me quedo en diamante, bueno gente, nos vemos en un próximo episodio, bye bye.